Cada vez que el río Aselguate crece y cubre una de estas señales, la preocupación se manifiesta en la comunidad Darío González en San Salvador. Por ello, el equipo táctico operativo de protección civil, junto a los habitantes de la zona, realizaron acciones preventivas. Lo que hemos estado haciendo es que hemos colocado cuerdas, por si un dado caso la corriente sube, y por medio de las cuerdas poder evacuar a las personas que están aquí en riesgo. Afortunadamente, no hubo necesidad de evacuar a ningún habitante. Ya cuando la tormenta es fuerte y el río sale, pues ya nos activamos y empezamos a poner lazos y a tratar de ver si evacuamos a las personas que están más propensas a sufrir estas inundaciones. Cuando la lluvia cesó, fueron retirados escombros y basura de los desagües y tragantes. Por otra parte, elementos de protección civil también realizaron un monitoreo preventivo del nivel del río en la colonia Málaga. Además, realizaron labores de drenaje de alcantarillas sobre la 49 Avenida Norte en San Salvador. Para Teleprensa, Canal 33, Fernando Erazo.